Mi nombre es Tanner Rivera. Yo me estaba bajando del highway, estoy en la luz roja, y de repente me golpearon atrás. El proceso de llamar a un abogado es, uno se intimida, pero no fue complicado en ningún momento. Tú te sientes que estás hablando con un pariente. Yo me he operado dos veces en el pasado. Estaba bien, pero cuando tuve el accidente, eso se me volvía a lastimar. Fui a terapia por varias veces. Tuvieron que hacerme un tratamiento en la espalda, donde me entraron en la espalda y eso. Feliz, contento, con todo el proceso, todos los resultados, en verdad, en verdad, de corazón de que no esperaba que fuera el resultado que recibí. Ahora, pues, con esto me voy para atrás, para Georgia, y allá voy a comprar una casa. Yo les recomendaría y les diría a las personas que quieren hablar con ustedes, que quieren hablar con un abogado, que lo hagan, que es fácil. Si te dicen que te van a llamar, te llaman, te hacen la cita, todo. Un proceso increíble, increíble, de verdad, increíble.